A veces me preguntan si se pueden tener sueltos a los cobayos. Mi respuesta es que lo ideal es que estén en un recinto amplio en el que se sientan cómodos y a la vez seguros. Aún así hay excepciones. Yo cada tanto los suelto en el patio porque los cobayos son muy buenos parqueros y me ahorran el trabajo de tener que cortar el pasto. Igualmente les dejo algunas advertencias. Mucho cuidado con el clima, hoy el día se prestaba para que anden un rato en el patio. También hay que tener cuidado con otros animales que les pueden hacer daño, como perros o gatos o incluso algún animal salvaje. Por último tiene que ser un lugar bien cerrado. Mi patio está rodeado de paredes y no hay chance de que se escapen. Si no reunís estas condiciones te aconsejo que no lo hagas ya que estarías exponiendo a tu mascota. Creo que los míos lo disfrutaron bastante. El hecho de que estén comiendo es un síntoma de que no están estresados. Me da muchísimo placer tener el patio lleno de cobayos.